¿Quién dijo que pa' ser grande hacía falta la estatura? Basta compadecer a brisa y humilde desde cuna Para escalar el peldaño y el macizo se les suda Mas con esfuerzo y valor puedes alcanzar fortuna Un guerrero natural no se forja en la batalla Eso ya lo trae inderencia a defenderse con las armas Empezó su trayectoria Argentina acá de Vargas Su valor le abrió la puerta de una empresa respetada Nació pa' andar bajo el sol, no para estar en las sombras Es el patrón chaparrito pesadilla de los copias Un hombre todo de terreno, si llueve también se moda Pues le gustan los chingazos y valor tiene de sobra Saludos para sus sobrinos queridos Para sus hermanos Dos esposas y sus hijos Usa RPG antiaéreos, trae bien armada la tropa Con su equipo de avanzada hacia un lado al que le estorba Trae escarienes sesentas, erres cuernos también cortas Tostones y lanzapapas pa' desgranas la mazorica Es muy fuerte el eslabón para romper la cadena La confianza es un error para la supervivencia Por algo es muy respetado, es pieza clave en la empresa Resformado de los menchos, símbolo en cuatro letras Nació pa' andar bajo el sol, no para estar entre las sombras Es el patrón chaparrito, pesadilla de los contras Un hombre todo de terreno, si llueve también se moda Pues le gustan los chingazos y valor tiene de sobra Nació pa' andar bajo el sol, no para estar en las sombras Es el patrón chaparrito, pesadilla de los contras Un hombre todo de terreno, si llueve también se moda Pues le gustan los chingazos y valor tiene de sobra ¡Suscríbete al canal!